En los primeros años de la década del 90, alguien soñó, pensó y dio los primeros pasos para una revista donde se encontraran personas de distintos orígenes ideológicos y políticos, creyentes y no creyentes, civiles y militares, distintas profesiones, distintas creencias, pero unidos en la independencia nacional y los derechos del pueblo. El que pensó eso fue el doctor Mario Gulich, prestigioso científico del área aeroespacial, cuyo nombre, en homenaje, figura en un sector de la Universidad Nacional de Córdoba. Él no lo llegó a ver porque falleció antes, pero la revista nació en 1997 como cuaderno para el encuentro en una nueva huella argentina. Y ese nombre se debe a otra persona que quiero recordar, que es el doctor Julio González, que fue la secretario legal y técnico del gobierno de la señora de Perón. Esa idea implicaba la unión de todo lo diverso en un camino común. En una nueva huella, decía el doctor Julio González, decía que debiera ser patriótica y democrática. Y defendía lo patriótico en lugar de decir solamente nacionalismo, porque decía que patriotismo es el nacionalismo de los países dependientes como el nuestro, a diferencia del nacionalismo de las grandes competencias. O sea que él decía patriótico nacional sumado a lo democrático y popular. que no puede haber patria libre sin pueblo libre ni severo. En todo este trabajo de muchos años, no podemos dejar de mencionar a colaboradores históricos de la revista Cuaderno, como fue el vicecomodoro Roberto Vicente Martorano, el coronel Francisco Javier de Guernica, el doctor Norberto Acerbi, el doctor Carlos Infante, Alejandro Olmos, enorme patriota, luchador contra esa deuda externa, ilegítima, usuraria, fraudulenta y odiosa. Y también Berta Westler. Tratando de unir esos movimientos, se formó esa revista, unidos en los orígenes de mayo, esos dos movimientos, y luego divididos intencionalmente por quienes nos quieren la primera. Después nos encontraríamos con el teniente coronel Adolfo Filipó, militar legalista, partícipe del movimiento legalista y revolucionario de junio de 1956, que encabezó el general Valle y que intentó reponer al gobierno constitucional del general Perón en sus cargos. Con el teniente coronel Adolfo Filipó, pudimos crear el Foro Patriótico y Popular. Fue el teniente coronel Filipó su primer presidente y fue el suboficial mayor, Marcelino Sánchez, su vicepresidente. Hoy, la esposa del teniente coronel Filipó, Virginia Martínez de Filipó, es la presidente del Foro Patriótico y Popular. Con la idea básica de defender el patrimonio nacional, defender la soberanía popular, defender la independencia nacional. Seguimos, además, defender la causa justa, la guerra justa, y el principio irrenunciable de la recuperación de nuestras malvinas. Y acá quiero nombrar, y en él a todos los malvineros, a Santiago Tetamán. Los actos del 2 de abril se hicieron a lo largo de los años casi como si fueran oficiales. No quiero olvidar la participación en ellos del almirante Busser, junto con la esposa del teniente coronel Filipó, como presidenta ahora del Foro Patriótico y Popular. Después se logró crear el Instituto de Estudios Nacionales. Este instituto se constituyó intentando unir a personas de distintos orígenes, ideologías y profesiones en investigaciones de interés de una Argentina independiente de toda dominación extranjera, como dice el acta de nuestra independencia. Durante el año 2020, el Instituto de Estudios Nacionales desarrolló un conjunto de actividades sin precedentes. Más de 80 conferencias dedicadas a diversos temas, como cuestión Malvinas, defensa nacional, deuda pública, derecho internacional, transporte, salud pública, geopolítica, historia, recursos naturales, derecho constitucional. En todas ellas participaron expertos y personalidades destacadas y constituye para el futuro un archivo invaluable, alojado en su página de YouTube, con más de 13.000 visualizaciones hasta el momento. Además, se publicaron hasta la fecha 32 boletines teóricos para la difusión y profundización teórica de temas nacionales. La publicación de un blog del Instituto fue un paso importante a la espera de la pronta inauguración del sitio www.foropatrioticoipopular.com. En este largo camino de lucha, en los terrenos teóricos y prácticos, fueron confluyendo históricos participantes de la revista Cuadernos y del Foro Patriótico y Popular, como el doctor Camilo Rodríguez Berruti, junto con otros nuevos, como el doctor César Augusto Llerena, el doctor Carlos Biangardi, el general Fabián Brown, el doctor Manuel Márquez y su convicción por una salud como derecho inalienable, y Juan Carlos Sena, importantísimo experto en transporte ferroviario y obrero ferroviario, orgulloso de serlo, él mismo. También, el doctor Néstor Forero y el maestro Miguel Galván, que con su pasión por la historia, agregó aportes del Instituto San Martiniano del Perú en la Argentina para nombrar solo algunos de ellos. No es posible no mencionar al inolvidable Luis Cubillas, que comprendió desde el principio la necesidad de la confluencia de lo democrático y popular con lo patriótico. Y sin su apaporte, no hubieran sido posibles los actos de homenaje a los héroes de la justa recuperación de nuestras Islas Malvinas cada 2 de abril en el cenotaje. Y hablando de Malvinas, cómo no mencionar también la participación de la señora María Delicia Rearte de Giacchino, madre del capitán Giacchino. Y quiero destacar, por último, a quien nos ayudó a enhebrar todo este proceso, todas estas experiencias de la revista del Foro Patriótico y Popular, del Instituto Estudio Internacional de ese foro, que es el coordinador actual del Foro Patriótico y Popular, el director de la revista Cuaderno, que es Eduardo Juárez. Han sido décadas de lucha para abrir un nuevo camino, una nueva huella que nos lleve a una Argentina en la que se haga realidad su independencia de toda dominación extranjera, como reza el acta de nuestra independencia y que para nosotros es un mandato ineludible. Invitamos a patriotas y luchadores populares a acompañarnos en este camino. Nuestras puertas están abiertas para los que sientan la necesidad de aportar a reconquistar el patrimonio nacional, a establecer la soberanía popular y a garantizar la independencia argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!